... ¿Qué está pasando? ¿Dónde está? Ay, caballeros, estoy trabajando. No me voy a empujar, por favor. A mí no me voy a empujar. Esta es la posición. Sí, sí, perfecto. Solo tiene que decirlo. Es súper sencillo. ¿Qué es lo que ha hecho, Chachita? Si andaba solo por la calle. de verdad que manía